Bueno, vamos a hablar de un niño fresa que está en su moto, que consiguió él porque tiene dinero, y lo agarra la policía. Estamos hablando de Eduardo Capetillo Jr. Lo detienen las autoridades. Entiendo que la policía igual hay de todo y no nos gusta mucho a veces la policía. Pero si es un niño que comete una infracción, tiene que compadecer a la justicia, más siendo famoso o hijo de un señor famoso. Así que vamos a ver por qué las autoridades lo agarraron y él no quería, porque obviamente cree que es un niño fresa y no le va a pasar nada, no se quería bajar de la moto. Vamos a ver. Usted no es tránsito, usted aquí no me puede detener. Usted se me cerraron aquí. Usted no me puede detener. Por favor, usted no me puede parar usted, oficial. Usted no es tránsito. Pido un apoyo, por favor, a la alcaldía, porque usted no me puede parar. ¿Qué hacemos? ¿Me puedo ir? Yo me quiero ir. No, si se cayó, ¿cómo la voy a traer? Ok, la voy a levantar. Pero usted no me puede parar. Usted no es tránsito. Si me muestras dónde dice lo que tú refieres, con mucho gusto te vas, pero si yo te demuestro lo contrario... Pero yo no le tengo que demostrar nada, porque yo... Muéstrame, por favor. Lo vas a grabar para que en vivo vea a la gente y se ponga a leer un poco. Si usted no es tránsito, usted no me puede parar. Por favor, no toquen mi moto. No, 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 por favor, no toquen mi moto. Me están asaltando aquí. Ustedes no pueden hacer esto, por favor. Te da risa y te querías dar a la fuga, ¿no? No me quiero dar a la fuga. Usted no me puede parar. ¿No pudiste ganarnos? Es que usted no me puede parar. Desde la entrada al zoológico hasta aquí hubo la necesidad de seguirte, porque no tienes un poquito de respeto. No es que se falta respeto. Es que ustedes no me pueden parar, les guste o no. O sea, yo no sé ustedes... Estoy diciendo, usted no me puede detener aquí. No me voy a bajar de la moto. Ustedes no me pueden detener aquí. ¿Me pueden ayudar, por favor? Yo no te hice nada. Por favor, denme chance. Ustedes no me pueden detener. Ustedes no me pueden detener aquí. Es que no les voy a dar dinero. Lo que ellos quieren es dinero. Yo no les voy a dar dinero. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué hable? Si ustedes no me pueden detener, por favor. Voy tarde al SAT, por favor. Ustedes no me pueden detener aquí. No quiero hablar bien. Es que ustedes no me pueden detener. Por favor, ¿me puedo ir? Mira, Tetónio. Entendemos que las autoridades en México, algunas obviamente, pues, se comportan mal. Pero para que tú sepas, claramente, vamos a poner el siguiente gráfico, donde se dice claramente, lo puso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que un policía sí te puede detener. Pero obvio. Si estás cometiendo o faltando a un reglamento como el que tú estabas cometiendo. Imagínate, Tetónio. No traías la placa de tu motocicleta. Es que no me puede detener. Ahora, ¿tú pensabas que si les decías que ibas al SAT? Ah, sí, sí, vaya corriendo a pagar sus impuestos. Pase. Peor. Usted siga en su moto sin placas. Este niño es el que hemos visto en varios videos que sabe tirar muy bien. Está armado. Imagínate, imagínate, pues no, en su rancho práctica tiró al blanco. Imagínense haciéndose de palabras con los policías. A mí lo que me daba miedo, en qué momento lo hacían enojar y él sacaba su pistola o había un malentendido. Y así es como suceden las desgracias. Yo me pregunto, Javier, ¿cómo nos iría aquí en Estados Unidos si nos para un policía? Porque cuando tú eres sospechoso, hasta un detective aquí, quien sea de la autoridad, como en México y en muchos lugares del mundo, te pueden parar. No, y además, Elisa, bueno. ¿Pero qué nos haría un policía si lo tratamos así? Mira, primeramente, los inmigrantes, algunos lo saben, las leyes a veces son contrarias. En mi país, si vos te agarra un policía en la calle, tenés que bajarte del auto rápido. Yo intenté hacerlo aquí cuando una vez me pararon y el policía casi me mata. No podés salir del auto. La orden aquí es cuando te detiene un patrullero, es que no podés salir del auto. Pero la pregunta que te dice es, ¿cómo te trataría o qué te pasaría aquí si cualquier autoridad de tránsito, detectiva, FBI, policía de tráfico? No, y mira. El que pone los tickets. No, una vez yo. Si tú te pones grosero con el que pone los tickets aquí, ¿qué te pasaría? No, no, terrible. No, sería una infracción. Aparte, yo una vez le quise decir, miren que yo soy periodista, trabajo en tal canal de televisión. Casi me mata el policía gringo. ¿Qué me importa que trabajes en un canal de televisión? Es decir, este chico tiene el apellido encima y piensa que subestima a esta gente. Que sí, algunos quieren la mordidita. Pero en este caso, si te dicen bajá, bajá. Son las leyes de tu país, donde tenés a tus hijos. Y si querés que tus hijos tengan un país serio, tenés que respetar las leyes. Sí, él todavía no tiene hijos, pero imagínate, querido, si tú sabes... Perdón, el capetillo, el papá. Exacto, bueno, este es el hijo. Pero imagínate, si tú sabes que estás transitando, que se dio la persecución, que te querías pelar. Y te querías pelar, obviamente, porque no traías placa. O sea, señores, estos son los juniors que causan todo tipo de situaciones en México. Fresitas. Bueno, señores, Selena Quintanilla cumple 27 años, 26, perdón, de muerta. Y va a haber música inédita para los que la aman. Aquí nuestro homenaje. Después de 27 años de la muerte de Selena Quintanilla, anunciaron que sacará un nuevo disco con canciones inéditas. Será este mismo año, en el mes de abril. Quien dio la buena noticia fue Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante. Indicó que el material tendrá 13 canciones inéditas y que tiene nuevos arreglos de Avey Quintanilla, hermano de la cantante. Selena se ha ido. Lo que me asombra a mí, a Suset, a mi familia, Avey, es que 26 años después, el público todavía recuerda a Selena. No la han dejado ir. Están esperando un proyecto. Me gusta que salga esto y que será bien recibido por el público. Manifestó el señor por medio de una entrevista con Latin Group News. Además, indicó que la primera canción es una que la cantante grabó cuando tenía 13 años, pero que Avey actualizó su voz para que se escuche como era antes de que falleciera. Contó que quien está ayudando a diseñar la portada es Suset Quintanilla. Muchos de los temas han sido reproducidos y arreglados con una mezcla de baladas y cumbias. Sin duda alguna, esta es una noticia que emociona a sus fans, pues muchos esperaban este momento. Bueno, fíjense cuántos años desde su partida que bien, aunque nos caiga gorda, de repente la familia Quintanilla, porque vaya que han hecho un buen mercadeo. Y también es de la manera, desgraciadamente, a la familia que le duele, aunque estén ganando dinero, pero les duele Selena, y año con año la han llevado a una plenitud mundial a Selena. Así nos encantaría que también la familia Rivera hubiese trabajado lo de Jenny. Yo la verdad no puedo todavía superar que los textos y las fotografías de puño, ahora sí que electrónicamente, que Jenny había subido a su Instagram. La familia, esta nueva administración, borró todo, comadres, no lo puedo superar. A mí, no solamente como fan, como periodista, me interesaba como... Me parece que el haber quitado los textos, las fotografías de lo que ella pensaba, lo que escribía, y todo eso fue destruir como su memoria Biblia. Y bueno, precisamente, en los premios BMI que se llevaron a cabo el día de ayer aquí en Los Ángeles, Javier hizo una entrevista, primero llegó muy buena onda con Jackie, la nueva administradora, pero creo que después se pusieron las cosas difíciles cuando le pregunta por Rosy Rivera. Vamos a ver. Jackie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿El primer evento, cómo lo hacía? ¿Algún plan que haya para este 20, 22? Muy pronto vamos a hacer un meeting. ¿Una conferencia de prensa? Una conferencia de prensa, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste acá? ¿Segura? Bueno, manejando todo lo que... Gracias. ¿Volviste a hablar con Rosy? No, no volviste a hablar más. ¿Volviste a hablar con Rosy? No, no volviste a hablar más. ¿Con tu tío Juan tampoco? Buenas noches. ¿Te duele que la familia esté así? ¿Tú con tu abuela, que se va bien? ¿No vas a decir nada? Las cosas en familia se quedan en familia. Pero ellas son bocones, diablo. No, pero yo no soy así. Yo respeto a mi familia y así nos quedamos. Muchas gracias. No querés contestar a nadie. Bueno, se me escapa, se me escapa. Se escapa Jackie Rivera. No quiso hablar mucho. No le gustó nada lo que le pregunté. Pero bueno, acá estaba como su primer evento con Malbacea de Jenny Rivera disfrutando de Wisin y Yandel. ¿Qué les parece? Bueno, y ahí se va la albacea de Jenny en un Tesla. A ver, ¿qué auto es? Divina. Me mira mal. Dale, pasa. Y se va. Jackie Rivera. Bueno, ahí estaba la amiga como si fuera novia porque me la jalaba, le decía no hables. Por debajo no se nota, pero como que la cuidaba como si fuera su novia. A ver, ella es la albacea de Jenny Rivera y va a un evento de compositores y de música donde hay prensa y ese premio se gasta un dineral para que haya prensa, para que los compositores ganen como todo lo que vas a ganar con la albacea y no podés no responder preguntas de un periodista. O sea, realmente... Claro, y dijeras, bueno, ella fue de una manera así como más discreta. ¿No tienes imágenes de ella hasta su vida a la mesa? Bailó con Che, así, estaba Wisin y Yandel, estaba rodeada de una mesa principal, así, rodeada de gente. Ahí se va a socializar, mi amor. Entonces vos tenés que responder las preguntas. Ahora, ¿cómo se gana plata haciendo albacea? Porque un Tesla de ese, no sé si vos lo identificás, Elisa, yo no lo había visto, es tipo camioneta, un Tesla raro, pero se veía glamoroso, ¿no? Bueno, pues qué bueno. Pero vamos a continuar, mi querido Javier, porque vas a presentar... Otro que encontré ahí, Jimmy Humilde, es el manager de Ovi, el cubano que está arrestado en Miami, que ya salió a confianza. Pero a ver, si vos sos el representante de Ovi y de Nathanael Cano, ¿cómo no sabés que tu talento está preso? Lo primero que hace un manager, si está preso, tu talento es llamar y averiguar qué pasó. Bueno, se hizo el tonto. Oye, Don Ranchín, Humilde. Don Ranchín, ¿qué pasó con el Ovi? No sé, la verdad, todos me están preguntando, yo no sé nada, la verdad. No sé qué... Estás preguntando y preguntando, pero la verdad no. ¿Cómo sé para tener chicos tan malos? Bueno, Nathanael, ¿qué pasó? ¿El Dada se fue? ¿Te traicionó? ¿Te usó? No, no, todavía está ahí en Ranchín, Humilde, gracias a Dios, para esos proyectos y... ¿Será que pasa que esa inmadurez, cuando uno va creciendo, tiene éxito, tiene plata, que dice, bueno, ahora lo puedo solo? Muchos hemos caído, nos hemos levantado. Es posible suceder, ¿no? Pero igual hay que respetar a todos. Yo me respeto, le doy mi mano cuando yo pueda, cuando yo pueda, y igual estamos aquí en la Ovi. Bueno, pero la verdad que han tenido éxito igual, Nathanael, es un hobby, es un exitazo, ¿cómo las aconsejás? ¿Se te escapan? ¿Verdad? No, no, mira. ¿Cómo es tu rol? ¿Son más paternal? ¿Son más como un hermano mayor? ¿Son como un pana? Yo los trato igual a todos. Para mí Nathanael es mucho menos, Nathanael es mucho mejor. Es que todos son igual, igual como Fuerza Régida, igual como Junior Ancho, igual de Alegre del Barranco, igual de Nathanael y todo, pues mi respeto es respetar a todos igual. Cada uno tiene sus propias decisiones y igual hay que seguir los caminos de donde ellos quieran seguir. Bueno, Yovic está bien, ya salió, Dios pagó la fianza. La verdad no sé, la verdad no sé, no he platicado yo con él, te lo juro, no he platicado yo con él, no estoy enterrado de lo que está pasando, es decir, porque yo se me ha ayudado a nadie. Bueno, que está fuerte. Vamos, acá estamos en los premios disputando de nuestra industria. A ver, Jimmy, no te hagas el tonto, digamos, si sabés que tu representado está arrestado, es obvio que sabés lo que pasó, no me querés decir si fue por violencia doméstica. Es lamentable que los cantantes hagan esto, ¿eh? Mira, yo creo que él obviamente debe tener, porque las tienes, no necesito tener los papeles y no los he visto, pero con todo lo que le está pasando ahora con este, ¿cómo se llama? Ubi, Natanael. Natanael, traen situaciones legales, por lo cual, pues, entendemos que a veces no pueden pronunciar el nombre, Javier. No, no, bueno. A nosotros, ¿cómo nos traen que la gente nos está diciendo, ¿por qué no dicen nombres? Cuando hay situaciones legales, ya es desacato, cuando el juez te dice, ¿tú pronuncias el nombre? Si la pedorra esta de Belinda, que ahorita más adelante les vamos a contar, no nos dejaba aquí decir su nombre y teníamos que decir la zapita y un cuetote, no tienen ni idea la cantidad de videos que nos paró, comadres. Eso es lo que pasa cuando a veces la gente se enoja con nosotros, ¡y el nombre, chingao! Ya, perdón, ya se me salió. No, no. Te estás vendiendo. Cuando un juez te dice, no, ya es bote, comadres. Entonces, es cuando nos atan si es una censura, pero ¿qué hacemos? A ver, ¿nos quieren en la cárcel? Pues no, o sea, yo entiendo por ese lado este señor. No, a ver, y obviamente, y también respetamos, nosotros sacamos temas muy pesados, pero lo hacemos con tiempo, hace mucho tiempo, y después lo sacan todos. Y a veces, hasta las mismas víctimas, no quieren hablar con nosotros porque somos Chismenolay y no somos Loret de Mola o no somos lo que, no sé, piensan que son súper eruditos del periodismo mexicano. Bueno, que va a ser igual, pero tampoco, o sea, si no nos quieren dar entrevistas. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Gracias!